El niño Antonio Pérez Pero al crecer su ambición era enorme Y el crimen escogió Son las seis de la tarde Está oscureciendo La venta va bien y el dinero va creciendo Mucha precaución velando a la vara El joven Antonio Pérez se prepara Tony, así le dicen a Antonio El tiempo lo ha convertido en demonio Su Biblia es un 357 Es oficio Y cobrar un billete La palabra falsa no le entiende Es un asesino Y de eso depende su casa, su ropa También su alimento Quitándote la vida en cualquier momento Seis de la mañana Tocan la puerta Es el jefe Y Tony se despierta Le dan un retrato Y una dirección Prepara su revolver Y empieza la acción Le dicen Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Le decían así Le dicen Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Le decían Tony llega al sitio indicado Vigila a la víctima que está al otro lado Cruzando la calle frente a él se le para Y sin pena le pone un magnum en la cara El cuerpo cae con un count de dinero Tony lo recoge y se lo lleva bien ligero El hombre en el piso Mucha sangre derrama y el dinero Robado se invierte en marihuana Tony sigue con su permisión Porque es uno de los grandes en la asociación El corrupto es con desidentidad Porque es el sal de la droga Rey de la maldad Las seis de la mañana Tony dormido Los guardias tumban la puerta con mucho ruido Tony le pregunta ¿Pero yo qué pasó? Es una orden de arresto Así que shut up Llega el otro día Compran el vocero El pueblo lee lo de Tony primero Sale culpable con todo y poder Y su familia sufriendo y llorando por él Le dicen Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio le decían así Le dicen Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio le decían Pasan un año y dos o tres meses Tony en el banco pierde intereses Su nombre nuevo para él es su fastidio Porque ahora le dicen Tony presidio Controla los guardias corruptos que venden Los que obedecen Pero pretenden romper la ley Vendiendo esas cosas que todos llaman La química extra peligrosa Así es que la adicción prosigue en los presos Y Tony presidio se aprovecha de eso Porque él es el grande El distribuidor El que vende el polvito que le escura el dolor Pero Tony quiere rehabilitarse Planea una fuga Y logra escaparse Es un fugitivo Que quiere lo mejor para su vida Así que es el largo en New York Pero la cosa esa ya no le va muy bien Porque el taxi es mi cara y no le gusta el tren Porque el clima es mi frío La cosa no es la misma Así que prefiere progresar en su isla Llega el ayón Tony presidio Se asoma Pisa su tierra sin duda se emociona Llega a su barrio saludando a su gente Cuando siente un pan Que se cuela en su vientre El es Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio Le decían así Y le dicen Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio le decían El joven Antonio Pérez En el regreso a su hogar Quería rehabilitarse Tony no había ido a comenzar Cuando en el momento siento un palacio en su cuerpo Y cayendo ya casi muerto Se fijó rápidamente Un chamaquito que por venganza Lo siguió sin descansar Pues en el pasado Tony le quitó la vida A un familiar El que siembra la muerte en otro Para sí mismo cosecha un homicidio Y sin un acto de arrepentimiento Irá condena eterna Como Tony presidio Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos